Eminem es uno de los artistas más exitosos del siglo XXI y hay pocos que puedan decir lo mismo. A pesar de su fama nunca ha sido uno de los artistas que llaman a Hollywood su hogar como la mayoría de las celebridades. Eminem ha optado por quedarse en su mayor parte en su estado natal de Michigan y ha llamado hogar a la misma mansión durante años. Y en este video les mostraré esa mansión, trataré de darles todos los detalles que se conocen de la que era la propiedad principal de Eminem en Rochester Hills y también les hablaré de la segunda mansión del rapero en Michigan, específicamente en Clinton Township. Y ya que andamos por aquí también les contaré acerca de su colección de autos, así es que espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con este house tour. Pero como siempre hago en este tipo de videos, empecemos hablando un poco acerca de Eminem. Marshall Bruce Maters III, a quien todos conocemos como Eminem o Slim Shady, es un rapero, compositor, productor discográfico, actor y más. Se le atribuye la popularización del hip hop a una audiencia de América Central y también creo que puede ser la primer persona que nos viene a la mente de la mayoría cuando se piensa en raperos blancos que han alcanzado el éxito de la manera en la que lo hizo. Casi todos los álbumes de Eminem fueron éxitos mundiales y bestsellers, vendiendo un total de más de 220 millones de discos a lo largo de los años. Ha tenido 10 álbumes número 1 en el Billboard 200 y todos debutaron consecutivamente en el número 1, convirtiéndolo en el único artista en lograr algo así. Eminem también ha recibido innumerables premios, entre los que se incluyen la increíble cantidad de 15 Grammys. Sin mencionar que tuvo la experiencia única de interpretarse a sí mismo en el drama 8 Mile en 2002, película que por cierto ganó un premio de la academia a la mejor canción original por Lose Yourself. Y aunque Eminem no asistió a esa entrega de premios, se reivindicó y apareció en los Oscar de 2020 en donde por supuesto interpretó Lose Yourself y tomó a todo el mundo por sorpresa. Al momento de esta grabación Eminem tiene 47 años y es padre de Hailey quien es su única hija biológica. Y déjenme decirles que ya no es una niña, es una mujer súper guapa que llama mucho la atención de medios de comunicación, fans del rapero y gente en general que la siguen en sus redes sociales. Sus 2 millones de seguidores en Instagram creo que la pueden acreditar como una influencer que parece que disfruta de hacer ejercicio y es fanática de la moda y el buen vestir. A pesar de sus duros y humildes comienzos, como saben y han podido ver en esta pequeña introducción, Eminem ha logrado una gran cantidad de éxito y ese éxito le ha traído mucho dinero. Su patrimonio neto estimado es de unos 230 millones de dólares y por supuesto que con esa cantidad de dinero el hombre puede gastar en lo que desee, como en propiedades inmobiliarias. Así es que ya, recorramos los lugares que Eminem ha comprado. Entonces lo más importante que sabemos sobre dónde vive Eminem actualmente es que la casa es enorme y que ha vivido ahí durante bastantes años. Como dije, a él le gusta quedarse en su estado natal de Michigan y parece ser muy feliz ahí. Se dice que su mansión principal está en Clinton Township, Michigan, que es parte de Metro Detroit, que también es la zona más poblada. Estoy segura de que cuando Slim Shady era un niño nunca pensó que viviría en un barrio tan elegante como este. Compró esta casa en el año 2000 y le costó menos de 1.5 millones de dólares. En estos días su casa pudo haber aumentado su valor pero en realidad eso no importa mucho que digamos porque parece que Eminem no pretende cambiar de casa pronto. Su mansión se encuentra en más de 5 acres de tierra y desde las vistas aéreas del lugar se puede ver qué tan grande es la propiedad. En el interior la casa abarca aproximadamente 835 metros cuadrados de espacio habitable y tiene 6 recámaras y 9 y medio baños. La casa de Eminem fue construida en 1996 originalmente y ha sido renovada desde entonces. Permaneció como la residencia principal del rapero durante sus problemas legales y maritales con Kim Scott, su ex esposa, con quien se casó dos veces y también se divorció dos veces y a pesar de la historia del lugar esta sigue siendo la casa familiar ideal para Eminem. Desafortunadamente no hemos podido ver gran parte del interior de la mansión de Eminem ya que el mantiene su espacio vital notoriamente privado y creo que tiene razones para hacerlo. Porque a pesar de ser tan celoso con su intimidad hace poco un supuesto fan del rapero entró a la casa de Eminem a las 4 de la mañana. According to police, Eminem woke up from the noise and saw the intruder. We're told the rapper then engaged the man in a conversation before his personal security detained him and called police. Luckily, no one was hurt. Pero creo que podemos imaginarnos lo grandiosa que es esta mansión. Además, sí conocemos algunas de las características. Aparte de todas las áreas comunes como una gran entrada, sala de estar, el comedor y la cocina también tiene una impresionante suite principal. De hecho, aparentemente hay 21 habitaciones en total en la casa. Sin mencionar que los jardines están perfectamente diseñados y Eminem incluso tiene su propio lago. Para combinar con el lago privado también hay un muelle de pesca y otras características en la propiedad incluyen una cancha de tenis, campo de golf y garage para 5 autos y ya hablaremos de lo que guarda en ese garage en un momento. Se ha dicho que Eminem tiene dos mansiones en Michigan pero en realidad puso la otra mansión a la venta en 2017. Esta mega finca estaba en el área de Rochester Hills. Rochester Hills es un suburbio rico de Detroit. Está en las afueras del norte del área metropolitana de Detroit. Es sede de la Universidad de Oakland. Está clasificada como una de las ciudades más ricas del estado y también se encuentra entre las 50 ciudades más educadas de los Estados Unidos. Eminem compró este lugar en 2003 al ex CEO de Kmart por aproximadamente 4.8 millones de dólares. Esto según los informes de CBS Detroit y es por eso que esta mansión la llamaban la mansión Kmart. Desafortunadamente los valores de las viviendas en el área metropolitana de Detroit disminuyeron por lo que el valor de la propiedad también disminuyó y aparentemente tuvo que vender esta mansión por alrededor de 1.9 millones de dólares, lo que fue una gran pérdida para el rapero. La mansión de Rochester Hills se encontraba en 5.7 acres de tierra y tenía 6 recámaras y 8 y medio baños. En total se decía que tenía más de 1.625 metros cuadrados con 22 habitaciones en total. La casa fue construida en 1986 pero por supuesto se realizaron muchas renovaciones cuando Eminem la compró a principios de la década del 2000. El interior de la mansión antes de que Eminem la comprara tenía muchos paneles de madera y ventanas de piso a techo por lo que estaba llena de luz natural. Era una mansión muy segura y perfecta para una celebridad e incluso tenía una casa de guardia justo afuera de la entrada principal. ¡Gracias! Cada una de las seis habitaciones aquí tienen su propio baño, pero ¿qué podríamos esperar con toda esa cantidad de baños, cierto? Sin mencionar que había una sala de entretenimiento de dos pisos y casi 140 metros cuadrados, lo que por cierto es más grande que la mayoría de los apartamentos actuales. Creo que esta mansión parecía más moderna que su antigua casa, especialmente por el tipo de colores neutros que se usaron para el exterior de esta. Incluso más impresionante que el interior de la misma mansión eran definitivamente las amenidades. La propiedad de Eminem aquí tiene tantas características que es difícil enlistarlas todas. Las comodidades incluyen una cancha de tenis que luego se convirtió en una cancha de básquetbol, una gran piscina con jacuzzi y una cascada, un patio circundante y un área de descanso y una cabaña de entretenimiento. En otra parte de la propiedad había un estanque de forma ovalada, garage para tres autos y casas de huéspedes con su propia sala de juegos. Antes de concluir este recorrido por las casas de Eminem, veamos que guarda el rapero en ese garage gigante en su propiedad. Al igual que muchas celebridades, Marshall es fanático de los autos de lujo y tiene una muy buena colección. En primer lugar está el Lamborghini Aventador de Eminem, un automóvil que es una señal de que realmente se ha llegado al éxito. Uno de estos autos puede costar entre $400,000 y $700,000 o más dependiendo de los extras, los complementos y las modificaciones que se le hagan al auto. El Lambo Aventador puede ser uno de los autos más rápidos que posee Eminem porque este modelo puede alcanzar los 100 km por hora en un par de segundos y tiene una velocidad máxima de 350 km por hora. Eminem también posee un Aston Martin V8 Vantage, un Ford GT, un Audi R8 Spider y otro auto de primera línea, un McLaren. Pero todo parece indicar que Eminem tiene un par de marcas de autos favoritas porque no tiene uno sino varios modelos de estas marcas de lujo. Estoy hablándoles de Ferraris y Porches. El rapero tiene 4 Porsche o por lo menos esos son los que sabemos que tiene hasta la fecha, 3 de los cuales son diferentes modelos 911 y uno es un Porsche Carrera GT. En términos de Ferrari, el hombre tiene 3 Ferraris incluido un modelo 599 GTO y más. Pero esto no es todo lo que posee Eminem, estos son sólo los autos que conocemos porque se dice que tiene muchos autos más en su colección. Así es que sí, podemos decir que a Eminem le gustan demasiado los autos de lujo. Pero bueno, ahora sí hemos visto el lugar que Eminem llama hogar en su natal Michigan, un lugar que por cierto ha llamado hogar desde hace casi 20 años. Así es que creo que podemos decir que claramente él se siente cómodo estando cerca de su ciudad natal y permaneciendo en Detroit. Sólo decidió cambiar de vecindario a uno que estoy segura que de niño nunca pensó que viviría. En algún punto Eminem aparentemente tenía una mansión para hacer fiestas en Hollywood Hills, pero eso fue a principios de la década de 2000. Y creo que vivir en Los Ángeles simplemente no era para él. Y como ya vimos, también tenía esa hermosa propiedad aún más grande en el área de Rochester Hills, pero la vendió hace unos años. ¿Ustedes qué piensan de que Eminem esté viviendo en la misma mansión durante tanto tiempo? Yo creo que es algo muy cool. Me gusta que no sea este artista o celebridad que tiene la necesidad de estar comprando casas a cada rato. Supongo que siente que tiene todo lo que necesita en esa mansión. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour de Eminem. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!